Emprendemos un nuevo viaje, esta vez para visitar uno de los puertos chilenos más importantes en la época del salitre, Pizagua. Pizagua es un puerto ubicado a 160 kilómetros hacia el norte de Iquique, en Chile, en las planices litorales que se forman, justo después de una caída abrupta desde la pampa del Tamarugal en el desierto. Es un lugar lleno de reliquias históricas al aire libre, emotivos recuerdos de presos políticos y que por su posición geográfica junto al Océano Pacífico, lo hicieron un lugar preciado para las tropas combatientes en la Guerra del Pacífico. Visitamos el Cementerio de Pizagua, una obra de arte expuesta a la humedad del océano, considerado uno de los más tétricos del norte chileno. Salimos muy temprano desde la ciudad de Iquique, pasando por alto auspicio en dirección norte, con destino al cruce de Pizagua ubicado en la carretera Panamericana, a unos 120 kilómetros. Es en este punto de la carretera donde en ciertas ocasiones se reúnen agrupaciones de ciclistas para dar rienda suelta al deporte y a la exploración de rutas entre cerros y árboles que crecen en pleno desierto. Es grato ver cómo estas mismas tierras protagonistas de la Guerra del Pacífico hoy se llenan de personas con ganas de respirar aire puro y divertirse en dos ruedas. Continuamos nuestro viaje otros 40 kilómetros, ahora en dirección oeste, y poco a poco comenzamos a descender por un camino angosto y lleno de curvas. Parece una culebra. Buenos días queridos, me encuentro aquí en el puerto de Pizagua. En la entrada ya podemos encontrar que el farellón costero permite tener una vista sorprendente del pueblo. Miren, ahí se puede ver el pueblo de Pizagua, ciudad-puerto, que en algún momento perteneció a la Confederación Perú-Boliviana. Luego, tiempo más tarde, en el año 1879, en plena Guerra del Pacífico, Chile recuperó estas tierras apoderándose del tren que cargaba desde el interior hacia el puerto. Este es otro de los atractivos turísticos de Pizagua. Dos quebradas kilómetros más arriba se juntan y desembocan acá en la desembocadura de Tana. Generalmente, en esta desembocadura a lo largo del norte de Chile, había asentamientos. ¿Por qué? Porque se mezcla el agua salada para poder pescar y se mezcla el agua dulce. Bueno, al menos un sitio arqueológico, aquí está el letrero que lo acredita. SITIO ARQUEOLOGICO, LEY NÚMERO 17.288. Prohibido remover y extraer materiales. Y aquí, al igual que en Caleta Vitor, playa no apta para el baño, que siempre parecen como muy tranquilas, pero golpean fuerte, la ola es muy intensa. Si usted desea venir, debe dejar el auto lejos para no intervenir en el lugar. Bueno, piedra y barro. Solo los materiales que están acá en el lugar. En el borde de esta quebrada existen innumerables vestigios de interés científico e indicios de una ocupación ancestral. Nos movemos un par de kilómetros y encontramos este cañón, ubicado en la cima del sector Punta Pizagua, ubicación original que tiene previa a la guerra del Pacífico. A pesar de estar en un lugar privilegiado, este cañón fue inutilizado por las tropas chilenas. Imagino este sector lleno de soldados con mucha adrenalina, traspasando las municiones al cañón desde este lugar hecho para guardarlas. La siguiente parada se encuentra muy cerca de acá, el Cementerio de Pizagua. Una verdadera reliquia. Este lugar en el año 73 también fue un centro de reclusión. Tiempo más tarde, en la década del 90, se encontraron restos de detenidos desaparecidos, justo detrás del cementerio. Bueno, de los cementerios del norte, este pareciera que uno como de los más tétricos. Hay harta cosa expuesta, pero significativamente paz. Eso es lo que se respira. Tranquilidad. A pesar de los hechos muy graves que han ocurrido en este lugar, porque Pizagua ha sido sinónimo de cosas terribles. Ha sido el lugar de encarcelamiento político en tres oportunidades, en distintos regímenes. Y en la Guerra del Pacífico, un lugar sangriento. Y antes de eso, esta gente murió por algún tsunami o enfermedad cuando esto era de Perú. Bueno, para los que conocemos, los cementerios en las ciudades grandes, en la capital, son un poco distintos a lo que pasa acá en el norte. Obviamente, estos cementerios son muy activos, pero son, de alguna manera, la norma de cementerio que existió en el año 1700, 1800, cuando esto era de Perú. Entonces, es habitual que los cementerios estén en estas condiciones. De pronto se ven cosas como artefactos de las personas. Puede ser un poco tétrico, pero, como les digo, es una de las características de los lugares escondidos del norte chileno. No son las piedras, es el mar, el mar que mira como cae a lágrimas suelta la arena, el mar destinado a ver farellones, y los pusieron a uno al lado del otro, ante disparos fueron cayendo a las fosas, pero escucharon a los pájaros, y el mar lloró golpeándose contra las piedras, y el viento pasó, y tú me preguntas ¿por qué lloran las niñas? En esta gran fosa, detenidos desaparecidos fueron fusilados y enterrados. Me acompaña Juan Pablo Rudolfi, artista chileno, quien vino hasta este lugar para pintar una de sus obras, La Niña Llorona, en honor a los desaparecidos. porque al fin y al cabo acá asesinaron a puras personas inocentes, acá no mataron guerrilleros ni militares, acá asesinaron a personas desarmadas, los trajeron vendados, y de la forma más cruel posible, que durante muchos años su familia no sabía dónde estaba, o sea, desaparecer así, y eso fue por el Estado chileno en ese tiempo la dictadura. Entonces, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir estas cosas, nosotros no tenemos que olvidarlas. En septiembre de 1973 llegaron los primeros 50 prisioneros provenientes desde Valparaíso. Se dice que hubieron un total de 800 prisioneros, de los cuales 24 fueron ejecutados. Por pistas de testigos y una orden de exhumación de la justicia en el año 1990, se encontró la fosa con 21 cuerpos de prisioneros políticos. La sal del desierto conservó los cuerpos con sus ropas y con los amarres y vendas con que fueron fusilados. Las claras muestras del impacto de bala acusaron a los mandos militares. Continuamos recorriendo la costa, ahora en el lugar donde se hace homenaje a los héroes de Pizagua. Alrededor de 4.000 soldados chilenos en un combate desde el mar penetraron esta costa para combatir y ocupar estas tierras hasta el día de hoy. A los heroicos zapadores del ayer hay unas fechas 2 del 11 de noviembre de 1879. Ese fue el día cuando el ejército chileno ingresó a esta playa a través del mar en lo que se conoce como el primer desembarco anfibio de la historia. Ojo de la historia 65 años antes del de Normandía. Nos trasladamos al Pizagua moderno donde a pesar de ser un lugar inhóspito personas hacen su vida como en cualquier lado muchos desconocen la magnitud de lo que acá ocurrió. Aprovecharemos de recorrerlo y comer un rico pescado o marisco en algún restaurante del pueblo. Cuartel general de bomberos también se ve oxidado por el mar. Las dos africas muy de recetas. ¿Y en qué se diferencian? Tienen otro agrón uno de corazón y uno de pelotita. y a las dos de pelotita en negra. Uy, los niños me tentaron con estas tortitas simpáticos los pequeños haciendo negocios anda poquita gente. ¿Qué podéis decir de Pizagua? Un lugar extraño es como retroceder en el tiempo. caminamos de Pizagua y el de Pizagua de Pizagua de Pizagua que se encuentran por los alrededores a la construcción antigua muy activa la construcción moderna prohibido sacar madera de este edificio claro, hay letreros que llaman a cuidar el lugar no olvidemos que siempre se han robado las maderas de estas partes del norte mmmm, el olor a madera, podría ser roble solo la fachada, la hueca por dentro y de este lado, el casi recién inaugurado paseo luego de recorrer los distintos lugares de Pizagua, nos vamos al Teatro Municipal en este lugar, Juan Pablo terminará su obra bueno, Juan Pablo ya terminando su niña llorona que es muy especial, es una edición especial, hay que decirlo ¿considerais que es una edición especial? hacer lugar donde lo he hecho, la emoción que se sienta acá es algo que se lo transmitiste que involucra mucho, sobre todo a mí y a mi familia que venimos de una familia que vivió la parte cruda de la dictadura, ¿no? eh, muchos familiares exiliados, mi abuelo que estuvo en un campo de exterminio en Calama, ¿no? y que no por eso dejaron de luchar, por el contrario bueno, este homenaje a todas las personas que murieron y también a sus familiares a las personas que sufrieron y que siguen sufriendo por desapariciones, por personas que aún no aparecen y compañeros que fueron encontrados brutalmente torturados y asesinados para que nunca se repita, ¿no? para que nunca se repita y aquí, Pipi, Pizagua, 3 de octubre del Danmey 21 te felicito, primo, muy bonita, muy bonita cuadra y acá, en un lugar que tanto te gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!